La diferencia de la abierta de usted entre un terreno en el centro de Buenos Aires y un terreno en Chubut. Exactamente. O como yo a veces le digo a mis alumnos, tengo suerte un tío mío ha muerto y me ha dejado 50.000 hectáreas. Qué barbaridad, qué suerte. ¿Dónde está? En la Antártida. Ay, eso no vale nada. Y el otro, si no tengo un tío amarrete, apenas me dejó 250 metros cuadrados. ¿Qué vas a hacer con eso? No sé. ¿Dónde está? En Florida y Corrientes. Entonces, acá me regaló un tesoro. Es decir, entonces, el valor de la tierra, ese asunto es frutuante. Exacto. En función de que cuanto más gente venga, cuanto más capitales inviertan, cuanto más se demanden, más aumenta ese crédito, ese valor. Más aumenta, y esos eran los fondos con que contaba el Estado para financiarse. Esa es la idea. Claro, esa es la idea. Por lo tanto, para los hombres de Mayo era un crimen de lesa América y grabar al trabajo, al... Eso te has contado. A la inversión y al consumo. Si están prohibiendo la esclavitud, es porque respetan el trabajo. Claro. Lo genial de los hombres de Mayo es que estaban sin un quinto partido por la mitad. Y el imperio, en ese momento, el imperio era el imperio español. Entonces, ¿quién iba a traer los capitales acá? Los españoles y ellos querían echar a los españoles. La única posibilidad era el imperio naciente, muy modestamente, naciente de Gran Bretaña. Estaba en puja con el gobierno del imperio. Entonces, esta ley de infiteosis es expuesta de esta manera. Señor, nosotros queremos préstamo, capitales, para desarrollar el país. Bueno, pero no vayamos... ¿Con qué paga usted? Le pregunta al gobernante argentino. Señor, si nosotros no cobramos impuestos y ofrecemos la tierra gratis, este país se puebla. Si se puebla, la tierra tiene un valor. Nosotros garantizamos el préstamo con ese valor. ¿Está claro el asunto? Por eso que los créditos ingleses ayudan a la inmigración argentina. El crédito se perdió, pero mal sanamente, porque se gastó para la guerra con el Brasil y no se dio un centavo. Bueno, es parte de la historia financiera argentina. Pero como idea, como idea, fue la idea más genial, país vacío. Con salvajes emperodeando la capital todavía. Y traer capitales para invertir realmente es la cosa más inteligente que se ha hecho en el país. Ahora, volvamos entonces. La confusión que tuve yo al principio respecto de que la anfiteosis era comunista y que Mitre también la tuvo, está simplemente en cómo usar los términos. Si el dominio del Estado y la propiedad es privada, entonces estamos frente al aspecto a la propiedad privada. Yo, respecto de la declaración de Mitre, que es incuestionable porque está en las declaraciones y discursos que hizo la Cámara de la Representante de Buenos Aires, pero acá hay que hacer un poco también ecuánime. Estamos hablando de mayo de 1826. Lo de Mitre estamos hablando de 1860. Es decir, ha acabado el rocismo que era el feudalismo restaurado del viejo imperio español. Ahora vamos a hacerla acá en Argentina. Ya había salido un par de personas en Europa. Es decir, el fantasma del comunismo sobre la Europa. 1848 cargos más siguientes. Exacto. ¿Cierto? Detallados del mundo unido. Tenemos la reducción de 1830 en Francia. La de 1848. Y perdón, el comunismo aparece como una mala interpretación porque lo que la anfiteosis hace entonces es a la tierra terriblemente productiva. Absolutamente. Y cuanto más productiva es, mejor para todos. Bueno, yo le cuento estos hechos de la época, en el que distorsionan, como un vídeo, que es opaca la visión, sumado a que Interim, desde 1826 hasta 1857, se usó acá, de muy mala fe, a la defensa y para escaparar tierras. Claro. Entonces, cuando el mitre está en esta situación, ¿se encuentra con qué? La tierra conquistada ya está repartida. Entonces, había que decirle a hombres o mujeres, ¿no? Las familias casadas. Ahora, perdón, acá hay una cosa. Hay que pagar el canon por cien mil hectáreas. Claro, porque la anfiteosis traía de la mano el canon y se llegaban a pagarlo. Y cuando uno se niega a pagar el canon, ¿no perdía la anfiteosis y pasaba a otros? Hay un solo caso en la vida de la ley del mitreosis, hay un solo caso en que los propietarios se negaron a aumentarlo, a pagarlo. ¿Pagarlo lo pagaban? ¿Lo pagaban? En 1838, Rosas. Rosas tenía un problema en el presupuesto en 1838. Nada novedoso, un buen administrador era, pero ese año las cosas no vinieron bien. Y entonces fue el único proyecto que le rechazó una cámara de representantes que era todo obsecuente. ¿Aumentar el canon del anfiteosis? Dijo, voy a aumentar el canon. No, eso no. Lo sacaron carpiendo y Rosas retiró el proyecto. Es decir, eso es lo que muestra la enorme reacción que tiene el terrateniente. Pasaba en Roma, pasaba en Francia. Esa condición del ser humano. Perdón, lo que pasa es que esa anfiteosis lanzada en principio no logró la repartija de la tierra. Lo que hizo la más repartija de la tierra. No, permitió... Y permitió los latifundios. Vea, para ser sincero, le doy este ejemplo para que me entienda, ¿no? Sí. Yo creo que usted me entiende, pero... Sí, 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 no, pero yo creo que no entienda la gente. Sí. Yo estaba en México y me dice una chica, creo que voy a conseguir mi nacionalidad mexicana. ¿Y cómo voy a conseguir? Era difícil. Porque me caso. Ah, no sabía que tenía novio. No, pero me caso con un homosexual. ¿Cómo con un homosexual? Y dice, sí, porque con un cierto pago que yo le hago, me caso con él, es mexicano, yo adquiero de la ciudad mexicana. Usted convendrá conmigo que el matrimonio no fue inventado para que hay nacionalidades. Bueno, se hace ahora en Estados Unidos. ¿Cierto? Pero no fue inventado para eso. Sí, sí, sí. Entonces, el que hace eso, en latín se dice, hace en fraude y legis. Usa la ley, pero para un fraude. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que le pasó a la anfiteusis. Exactamente. La anfiteusis creada para repartir bien la tierra y para tener buenos recursos del Estado sin castigar el trabajo. Nada más para que la tierra sea productiva. Pues bien usada la tierra. Y que sea el venero del tesoro del Estado, fue usada fraudulentamente para escapar a tierras. Exactamente. Era cuestión de adoptarse a la registra. Tierras que normalmente quedaron improductivas. Pero escúcheme, cuando usted se hace dueño de 60.000 hectáreas y tiene el alado mancera, me quiere decir cómo lo produce. Todavía estamos en la época de que se desarrestaban las vacas salvajes. Es decir, la ambición era tener tierra por como diciendo, como aún hoy se hace. Claro. Alguien recibe 60.000 hectáreas, recibe. Yo no sé para qué las tendré, pero en algún momento va a valer algo esto. Claro. Es porque se sabe que el hombre depende de la tierra. El que acapara la tierra, acapara un futuro. Está bien. Bueno, entonces, ¿por qué...? Este es un proyecto magnífico, mal implementado, como dice Alfredo Palacio. La anfiteusis es un proyecto magnífico que fue mal implementado porque permitió la acaparación de la tierra. Pero lo cierto es que tampoco había gente suficiente en esa república. Ni gente, ni recursos, hay que tener catastro. Está bien. Aún hoy tenemos problemas. Hoy no tenemos un catastro de la propiedad adecuado para soluciones correctas, salvo en las ciudades. Porque la anfiteusis era media legua por dos leguas y media. O sea, una unidad económica para cada anfiteuta. Ahora, acá se llegaron a repartir 40 leguas cuadradas de campo. O sea, nada más que recompensa. Un hombre como Dorrego, él recibió 2 millones de hectáreas. Díaz Vélez recibió todo lo que a su perfil actual de Bahía Blanca hoy y alrededores. ¿Por qué termina Vélez Sárfil con la ley de anfiteusis y decide a los propietarios, o sea, a los anfiteutas y propietarios de la tierra entregarles también el dominio? ¿Qué le cambiaba para que haga esta jugada? Bueno, yo creo que era la situación social. Y acabo de decir, una Cámara de Representantes obsecuente, frente a un dictador como Rosas, cuando se toca esa agralladura, le hace frente al dictador. Dice, no, no, no. Usted haga lo que quiera. Use de usar la cinta Puzó, eche fusil a Camila Gorman, haga lo que quiere. Pero esto la tierra no lo toca. Entonces, esto es con el dictador. Ahora viene la batalla de Caseros. Pero, perdón, ¿para qué lo sacan la anfiteusis? Si la anfiteusis estaba ahí, está bien, la tierra era poco productiva. Está bien. Pero la anfiteusis funcionaba. En verdad, en verdad, yo diría, en ese momento, en el momento de organizar la anfiteusis, estando establecidas, medidas políticas de Estado... Había que reglamentar la anfiteusis porque, en realidad, en Rivadavia da un decreto en que no dice ni cuánta es la superficie, ni por cuánto tiempo, ni nada. Es una idea. Había que reglamentarlo. Es como principio. Había que reglamentarlo. Escúcheme, era la misma idea que estamos en la Constitución. Que esta Constitución se dicta para todos los hombres del mundo que quieran visitar el sur argentino. Sí. Bueno, pero la gente no viene y entra por la puerta como quiere. ¿Qué necesidad tuvo Vélez Sánchez de modificar esto? Yo necesidad como necesidad así imperiosa. Porque eso es una herida de muerte a la revolución del mundo. Sí. Y a la tragedia argentina. Yo creo que puede deberse. Puede una conjetura, eh. No puede tener los repliegues de las decisiones de Bélez Sánchez o de Nitre, los hombres de la época. Incluyendo un hombre como Sarmiento que venía instruido de Norteamérica favorable a esa idea. Que es su famoso Chiquicoy programa. Y sin embargo, bajo su presidencia ocurre esto. Entonces yo creo que hubo, digamos así, una decadencia intelectual. Una decadencia intelectual. Entre el exilio, la dictadura, el cambio de pensamientos en el mundo, la caída del derecho. ¿No ve usted una contrarrevolución al derecho de los antiguos? Sí. Eso ya ocurría con Rosas. Ya ocurría con Rosas. Hay una contrarrevolución contra la revolución de mayo desde el inicio. Pero además hay una contrarrevolución en el mundo. El mundo se vuelve muy positivista. Fíjese que lo mismo ocurre con el Código de Napoleón. Cuando, lo que la gente no sabe, perdónenme esta dirección que yo les permite. Cuando se produce la revolución francesa en 1789, la población de Francia era entre 24 y 25 millones de personas, habitantes. ¿Sabe cuál era la cartera de propietarios? 180 mil propietarios. Repartido en tres. La iglesia, la nobleza y la monarquía. O sea que había, para decirlo prácticamente, 24 millones sin tierra. La gente cree que la revolución fue con la Bastilla. ¿Qué es con la Bastilla? Fue con el registro de propiedad. Quemaron el título de todos los nobles y hubo una repartija de tierra de tal magnitud que en Francia pasó, después de la revolución, a tener 10 millones de propietarios. Que eso fue lo que formó el ejército francés, imbatible. Que el ejército de Prusia, que el ejército de Austria... Eso lo hizo la revolución francesa. La revolución fáctica. Perdón. ¿Y el código napoleónico no terminó con eso? Claro, pero el código napoleón, frente a ese hecho... Bueno, ahora tenemos 10 millones de propietarios. Hasta allá, listo. Todos los propietarios. Claro. La gente que está en la villa... Todos quieren ser varones feudales. Claro. Aunque tenga un terreno de 4 metros. Entonces, los 10 millones dijeron, no, el código es el código que necesitamos. Listo. Hasta acá, la enfiteusia... ¿Sabes cuáles son las consecuencias hoy? Todavía hoy Francia no puede levantar cabeza y ser un país agricultor. Exactamente. No hay cosa más herrida que la del agricultor francés. Exactamente. Quema la naranja de los españoles cuando pasa por el mercado común europeo. Dejemos de lado. Entonces, vamos a hacer esto. Vélez termina con la ley de enfiteusis. Le da, además de la propiedad que tenía el enfiteuta, le da el dominio perpetuo. Sí. Y con eso, el enfiteuta se transforma en un varón feudal. Claro. Y dice, vengan inmigrantes que en vez de tener siervo de la gleba, voy a tener arrendatario. Y esa renta de la tierra, en vez de ir para el Estado, va a venir para mí. En realidad es que... ¿Está claro esto? Sí, pero vamos a modificarlo un poquitito. A ver. Si hubiera sido así, no hubiera venido nadie. No hubiese venido nadie. Claro, se dice, vea, vengan para acá, que los voy a tener como siervo de la gleba. No, arrendatarios se va a llamar ahora. Gringos, vengan que van a ser arrendatarios. Diga, poco arrendatarios. Se fundaron pueblos. Entonces, el varón de... bueno, no me vi el nombre, fundó Moisés Viri. Y se fundó Carlos Casares. Se iban fundando pueblos. El dueño del latifundio, tenía 60.000, 70.000 hectáreas, dedicaba 500 hectáreas a fundar el pueblo. Ajá. Y a ese pueblo, además, muchas veces le daba pequeños lotes de terreno al extranjero. Entonces, esto lo hacía propietario, pero en muy corta medida. Pero de un terrenito. De un terrenito. Y todo lo que el señor Beudal le daba una... en la villa le daba una localidad. Es decir, el mismo fenómeno que en el siglo XII y XIII en Europa. Claro. Cuando se crean las villas. No había villas en Europa. Pero los monarcas, para hacerse de recursos, inventaron las villas. Le daban... y puede ser un dicho en alemán que dice, el aire de la ciudad hace libre. El tipo fundaba la villa, el señor Beudal, y ahí nació el comercio. ¿Cómo dice el costo? ¿Cómo decía el...? Porque el aire de la ciudad hace libre. De... 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 de Luf... Onde... de Stadt... Mach... Frank. Ajá. ¿No? Entonces, el aire de la ciudad hace libre. Porque no había impuestos y le daban los terrenos. Y nació en todas las villas que conocemos como las villas de Champaña. Esa explosión que hubo en el siglo XV y XVI en Europa. Exacto. Que se debió muchísimo más a eso que a la plata venida de América. Bueno, la plata es plata, no es nada. Lo otro es trabajo y producción. O sea que... Vélez Sárfil con el código vino a instalar el antiguo régimen en el corazón de la revolución. En el corazón de la revolución. Fue una contrarrevolución. ¿Eh? Lamentablemente sí. El volver a los antiguos. Lamentablemente sí. Y así se quedaron. Esas familias, Patricia, porque a mí me llamó la atención usted cuando dijo que querían... Vélez Sárfil quiso una sociedad de patricios y lo que consiguió finalmente en la Argentina es una sociedad de proletarios. Que siguen en busca de la revolución. ¿De qué revolución? Lamentablemente... ¿De la revolución del socialismo del siglo XXI o lo que tenemos que buscar es la revolución de mayo del 1810? No, la de mayo. O sea, la revolución de América. La gente esa que lamentablemente está escalenciada, sin embargo, no lo sufre o son factos de una desculturalización. Entonces, la democracia... Para usted... Es lo mismo que pasó en Roma. Con la democracia, y usted no hizo una distribución de tierra adecuada, no le aparecen demócratas como Jefferson. Le aparecen clientelismo. Todo este clientelismo es gente desenerada. Exacto. Y mina la democracia. Exactamente. Por eso vino el golpe de Estado acá. No. Toda la inestabilidad. La misma inestabilidad que hizo caer a Roma, vivimos en ese clima. Nada más que está soportada, gracias a que hay alguna sociedad libre que genera una alta tecnología y nos permite sobrevivir en esas condiciones bárbaras. Bueno, yo diría, ni siquiera así vea. Cuando se estableció el régimen comunista en la ex Unión Soviética y en países satélites, se ignora que en realidad ese sistema planificado y centralista funcionaba gracias a los mercados negros interiores y al mercado capitalista externo. Lo mismo que acá. Esta sociedad funciona gracias a la villa... A la villa y que la gente tiene sus dólares en Bahamas. Y tiene sus dólares en Bahamas. Claro, claro. Porque este sistema te lleva a la improductividad. Así como la enfiteusis te obligaba a ser productivo, la enfiteusis te obligaba a producir por la tierra. Pero lleva a una cosa peor. ¿Qué? A la picardía criosa. Bueno, por supuesto. Echa la ley, echa la tienda. Venera la moral. Venera la moral. En la ley del viejo bicacha. Exactamente. Entonces acá el viejo bicacha triunfa. Ahora, vamos a razonar. ¿Por qué la enfiteusis te inducía al crecimiento y a la producción y a la creación de riquezas? Además de que porque liberaba... O sea, no había impuestos ni al trabajo, ni al consumo, ni a la inversión. Pero había, a través de la ley de enfiteusis, un claro estímulo a la producción y al trabajo. Bueno, esto solamente se puede entender si se tiene una visión más clásica de la economía. La visión clásica cuando empieza la ciencia económica, que empieza ni siquiera con Ana de Smith, ni menos con los mercantilistas, que estos, digamos, son comerciantes anotadores. La ciencia económica la hace con los fisiocatas. A Ana de Smith daba sentimientos morales. Con la economía tanto tiene que ver como hacerse que yo lo fabricara.